Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy les quiero mostrar algo muy especial, el Belén del Ayuntamiento de Madrid del año 2023. Es una gran obra de la Asociación Belenista de Madrid. El Belén tiene más de 200 figuras de estilo hebreo tradicional, obras del gran artista José Luis Mayo. Son realmente hermosas. El paisaje y la escenografía también hechos por la Asociación Belenista de Madrid y firmado por José Luis Mayo. Crean con mucho detalle el lugar donde nació Jesús. Las imágenes del vídeo las grabé en un viaje que hice a Madrid en diciembre pasado. Seguro que os va a gustar. Gracias por ver el vídeo. 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 Gracias por ver el vídeo.